Hola, yo soy Valentina, soy venezolana, tengo 23 años y estoy haciendo el Máster en Dirección de Empresa. Mis abuelos nacen en Cariño, ellos se casan y deciden mudarse a Venezuela. Mi papá nace en Venezuela junto con sus hermanos y se regresan a España, se crían aquí. Sin embargo, cuando mi papá crece, decidí devolverse a Venezuela y allí es donde conoce a mi madre. Se enamoran, se casan y nacemos mis hermanos y yo en Venezuela. Sin embargo, siempre estuvimos en contacto con Galicia. La noticia a mi familia de decir me gané la beca y me regreso a Galicia fue... Creo que la palabra es emocionante, muy emocionante, porque yo actualmente tengo casi 6 años sin ver a mi familia, a mis padres y a mis hermanos y para ellos el punto de encuentro siempre ha sido Galicia. Entonces el plan es que ellos se puedan venir también en algún momento y que yo ya esté aquí, que mi hermano mayor, bueno, él está en Madrid, pero la idea también es que simplemente nos reencontremos aquí en España. Entonces es emocionante saber que vamos a poder volver a estar juntos. Cuando yo llegué a Galicia lo primero que hice fue ver a mi tío, que fue un poco como mi guía en todo este proceso de volver a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos. Entonces, no sé, fue un reencuentro, la verdad, bastante emotivo y muy feliz de volver a verlos. Yo creo que esa es la parte más bonita, saber que realmente estás retornando tus raíces. Yo tenía mucho tiempo sin ver a mi familia paterna y al final ese vínculo nunca se pierde. Entonces es muy bonito. ¿Regresaría a Venezuela? Creo que no. La verdad siempre he tenido esta chispa de vivir en España. Siempre me ha encantado la cultura española. La tengo muy arraigada por toda mi familia paterna. Y bueno, definitivamente estoy muy feliz aquí en España. Es un sueño cumplido y lo único que falta es que llegue mi familia para estar todos aquí. Lo que te diría a las personas que están buscando venirse a España con estas becas es que no solo es una oportunidad increíble para tener mayores conocimientos y hacer un máster. Es una oportunidad de crecimiento personal que además te va a dar la oportunidad de ser mucho más competente en cuanto a nuevos conocimientos y tener un máster de una excelente universidad. Porque además la USC, por ejemplo, y la UDC y la Universidad de Vigo también son universidades muy bien valoradas. Yo la verdad es que desde que llegué me he sentido súper atendida por Galicia. Creo que principalmente porque tengo familia aquí y yo simplemente siento que pertenezco. Creo que esto es algo muy importante. A lo mejor no tendré un acento español, pero yo soy de aquí. Yo me crié comiendo comida gallega, me crié viniendo al pueblo de la familia y siento que pertenezco. Entonces definitivamente para mí Galicia ha sido una gran bienvenida.